Bueno, Nire, ¿hubo un incremento de locales ociosos en Rosario en lo que va desde que arrancó el año? Sí, desde el primero de febrero de este año al primero de agosto hay un 32,5% más de locales comerciales cerrados, lo que es un drama, se diría un crimen para la pequeña y la mediana empresa de la región Rosario, semejante cosa, que tiene una particularidad hace ya varios años que hay una destrucción de la matriz económica del territorio, 10%, 12%, los estudios de la Concejalía Popular que hablan de, bueno, que nos llamaba la atención cuando había 1.100, 1.200 locales comerciales cerrados, vimos que ese incremento era cada 10, 15% por semestre, por año, pero es terrible que durante la pandemia y durante el gobierno de Macri se incrementó en casi un 50% los cierres, lo que hace que en el último semestre el 32,5%. Estamos hablando de más de 2.000 locales comerciales que cerraron como consecuencia de la crisis económica y de la pandemia, pero esto tiene razones que no se pueden ocultar, tiene que ver con la ausencia de política pública de parte del Estado Nacional, del Estado Provincial y el Estado Municipal, donde no atienden en términos de prevención, en términos de resolver problemas estructurales de la economía del territorio, con políticas públicas. Invierten los dineros en cosas que no tienen que ver con evitar los cierres, no participan con los actores que deben actuar en el sistema, como son los actores de la especulación inmobiliaria, o sea, se permiten que aquellos que son rentísticos, el negocio de la especulación financiera, el negocio de la especulación económica, se termine quedando con la mayoría de los locales comerciales del territorio. Esto hay que frenarlo, y para frenarlo hace falta una política pública muy fuerte, muy contundente, que toque los recursos de aquellos que los tienen y que esos recursos sean para democratizar el territorio. No, que esos señores que ganaron dineros negros en economía, esos señores que tuvieron la suerte de mantener sus actividades comerciales abiertas, concentren ese ingreso y encima no tributen lo que tienen que tributar en el territorio. Por eso hablamos de proponerle al Ejecutivo Municipal, y estamos aquí con nuestros compañeros que estamos trabajando en conjunto, con Eduardo del Monte, con Nazarena Garantini, para tratar de garantizar que el Estado Municipal afecte recursos que son de Derecho de Registro e Inspección, que no pagan las cerealeras, que no pagan los negocios de la intermediación financiera, que no pagan aquellos que están en el negocio macro inmobiliario en la región, y que lo tienen que tributar y poner en la pequeña y mediana empresa local que genera cerca de 100.000 puestos de trabajo en la ciudad. El Estado Municipal ha sido un grano ausente en esta temática, en lo que tiene que ver con temática de pymes, de locales comerciales, y además en el tema de la vivienda. Sí, yo creo que con ese discurso de que no tienen competencia, que es el Estado Nacional el que tiene que hacer la política de financiamiento, que es el Estado Provincial el que las recibe, el municipio no hace absolutamente nada, y nos parece que para actuar en eso tiene que detectar y evitar esta sangría de locales comerciales cerrados. No puede ser que permitamos ligeramente que haya un cambio de rubro de actividad económica y que los comerciantes que antes tenían una tienda, una mercería, terminen en las ferias, todo negocio, toda forma de comercialización es lícita y es hermoso que haya economía social, pero de ninguna manera tiene que ser una sangría del motor de la economía de la región que son las pequeñas y medianas empresas comerciales e industriales que están cerrando, que están quebrando y que no hacemos nada. Eso hace que haya más de 500.000 personas en situación de pobreza en la ciudad de Rosario. Estos locales que tuvieron que cerrar sus puertas son de todos los rubros y en todos los sectores de la ciudad? Bueno, hay rubros que han podido subsistir, tuvieron suerte, pero en realidad no hay acompañamiento de ningún tipo. Uno puede decir que hubo 100.000, 150.000 pesos le estaba dando a la provincia a aquellos que tenían locales comerciales como bares, restaurantes, salones de fiesta, pero así no se soluciona el problema. Se soluciona el problema democratizando, no permitiendo que los que ya cerraron, hay una cifra que es alarmante, 130 locales comerciales había, perdón, salones de fiesta había en Rosario, cerraron 60. ¿Quiénes son los que cerraron? Los más chicos, los que no podían aguantar. Los más grandes quedaron parados. Y ahora resulta que vienen actores que son de afuera del territorio, que tienen dinero, a comprar esos lugares y a tener los lugares de posicionamiento comercial más ventajosos. O sea, se llama concentración económica, tenemos que parar todo eso. No puede ser que siga pasando y para eso hacen falta políticas públicas activas. El Estado municipal mira para otro lado, como que no puede hacer, pero es necesario que haga. ¿Esta cifra que dio el relevamiento puede ser una de las más altas de los últimos años? Es la más alta en la que yo reconozca desde que nosotros hacemos los estudios en el 2014, sistemáticos, anteriormente denunciábamos que pasaban estas cosas. Desde que tenemos un indicador es la más alta. Un crecimiento en los últimos cuatro años de Macri, en los cuatro años de Macri fueron un desastre para la pequeña y mediana empresa, pero era el 12, el 15% de cierre semestral. Ahora estamos hablando 32,5 semestral. Es preocupante. Este es un dato que hasta las mismas cámaras inmobiliarias coinciden con nosotros, que hay un cierre. Discutimos números, lugares, pero es usual hablar con el dueño de una galería comercial en el centro de Rosario, en 70 locales tiene 40 desocupados. Bueno, me parece que hay que... Aparte no decimos nada nuevo, creo que cualquier ciudadano cuando está en la calle ve claramente que están los locales comerciales cerrados. Música 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 ¡Gracias!